¡Eso es lo que está! ¡Porque de Guadalajara! ¡Vamos, jugadores de la heredera! ¡Guadalajara! ¡En el club de Javier! ¡Y el partido! ¡En el club de Javier! ¡A la gente va a la vez! ¡Y el partido! ¡En el club de Javier! ¡A la gente va a la vez! ¡Y el partido! ¡Se baila! ¡En el club de Javier! ¡A la gente va a la vez! ¡Eso es! ¡A la gente va a la vez! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!